Rosendo Rosendo Soto Paulino Yo soy de los sotos paulinos Yo tengo un chido de familia Los paulinos Los sotos Yo soy avitremosa Yo fui nativo de Guapinola Pero yo no fui una avitremosa Ahí me acabé de cuidar Y gracias a Dios crecimos todos Yo tengo entre 71 Yo iba a Guapango Quería Guapango Hacían una escuela Hacían Guapango Yo Me dejaban durmiendo Antes estaba en la casa de palma Palma arriba Y palma abajo cerca Pero yo no dormía Yo cuando yo me quería andar Ellos se querían solos Entonces yo no dormía Yo estaba ahí escuchando Ya se dormía Ya se dormía Y yo seguía escuchando Ya se dormía Ya se dormía Pues vámano Cerraron las puertas Despacito Yo escuché Yo que iban como allá Y abrió la puerta Y abrió la puerta Mi hija y yo traje Y yo le dije ¿Y a dónde se iban? Y fue mi tristeza Pues al Guapango también con ellos Porque no me querían llevar Fíjate que no me querían llevar Fíjate que no me querían llevar Porque mi jefe, mi jefe Ella y mi jefe Vaya en Guapango No me querían llevar Y ya cuando lo veían en el Guapango No, a ver Iban como allá Decían mi jefe Mira, le llené Allá viene, vio Puta vida Mi jefe no decía nada Le dije Oye Pues vete y traelos Vete y traelos Ya cuando ellos me dicen ¿Qué es eso? Ya suma Yo me sentaba yo Me sentaba yo Para que me llevaran Para que me llevaran Entonces ya llegaba mi jefe Mi jefe nunca O sea que nunca me pegó Me pegó Una trevecería Dicen Vente Cosa hacía que Ya me llevaba Yo aquí como los ambos Sentaba aquí ¿Sí? ¿Has visto el camacho? Sentaba así Ajá Ya llegaban ahí en el Guapango Ajá En el Tablán Yo agarro y después Ya me sentaba yo hacia un lado Y estoy bien De los que bailan De los que bailan De los que bailan Todo estoy bien Y a rato, a rato Vámonos ya ¿Qué viste ese camacho? Sí, este, sí ¿Cuántos años tení? Tení quizás como... Diez, ocho, diez años Ocho o diez Pero si mira este... Pues ya me llevaba Cargando Había un Guapango Que me tenían que llevar Si no me ponían a llorar ¿No? Sí, fíjense Me ponían a llorar acá Me llevaban Ya los demás Mi carnal Los rama chicos Se quedaban Pero había uno de todos Que no iba a alcanzar El mayor de mi carnal No iba a alcanzar ¿Ah, sí? Y dice, mira, allá Viene el otro pinche chamaco ¿Y ninguno de sus hermanos cantó? ¿Canta? Uno, sí Sí Todos tocamos Todos vayan Vayan bien Y fíjense que... ¿A dónde ando? ¿A dónde vine? ¿A dónde? A mi lado Gracias a Dios Y fíjense que nunca me ha pasado nada En la calle acá No Tengo amigos de Chino Y ha tocado un chino con la mamá No No Me decía a mi jefe Uy, ¿sabe usted? Te gusta, te traigo ni quiera Pero vas a ser músico Tú vas a ser músico Se la cantó ¿Eh? Se la cantó el jefe Le dijo que te vas a ser músico Sí Que Dios quiere Me cuesta vida Como le digo a ustedes Yo no toco igual a vida Porque es... Como te digan Bordomía, ¿no? Ajá Yo soy la copia Ajá Le digo yo, la copia quiere decir que yo no portoneo, ¿no? Y a su bordoñaba, grande chica, le valía Guau Sí, es muy bonito Y este... Yo... Sí, desde que cuando empecé a tener que... Dos años empecé a agarrar jaran... Jaranita chiquitita Ajá Y ahí me fui con las chiquititas, con las jaranitas Me fui tocando y tocando y tocando Y ya aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo Hasta la agarraron, media tercera Ya con agarré media tercera, ya me fui Ya me fui Ya me fui Y fíjate que... Y... Y después... Y crecimos todos Todos bailábamos Pango Nos íbamos a Amplacú Cerquilla Chapa Y Chapa Hasta Guapinola Los cuatro... Mis canales Y a veces iba mi jefe, tocaba él ahí Esa hiterra la tocaba él Y yo me ponía a bailar Cuando yo tocaba esa hiterra, él te ponía a bailar ¿Verdad? 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 ¿Verdad?